160 diagnósticos de mejoramiento de vivienda dispuso el Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín para ofertar por medio de una convocatoria a la que podrán aplicar los habitantes de la ciudad. Quienes deseen participar deberán ser mayores de edad, no tener ingresos superiores a 1.755.000 pesos, residir por lo menos en los últimos seis meses en Medellín, tres de ellos en vivienda para mejorar, ser propietario del inmueble y no poseer otra propiedad raíz y la vivienda no debe tener ningún proceso jurídico. Quienes sean seleccionados deberán aportar el 10% de la mano de obra, de la intervención o de los recursos. Los interesados podrán inscribirse en www.isbimet.gov.co.